Leves, este es un video corto solamente para explicarle un comentario que me hicieron preguntándome acerca de la luz que tenemos instalados en la parte de enfrente de la camioneta Algo así, bueno les voy a mostrar acá Aquí traigo una luz azul Me están preguntando que si como le hice para instalarlo Es algo sencillo, solamente traigo tres módulos como estos, no se como los conozcan en su ciudad Traigo tres módulos ocultos En este caso, los módulos que traigo son parecidos a estos, son de color azul La instalación pues, hubo que quitar la defensa Para poder entrar y colocarlos y sacar los cables hacia aquí En este caso yo aquí traigo un desmadre de cables porque traigo conectadas las luces que estoy instalando ahorita Según yo estaba grabando y la verdad no le voy a plastear botón de grabar Pero en fin Las luces yo las traigo conectadas a un Swiss Y están conectadas a todo lo que es la iluminación LED que traigo por la parte de afuera Ya sea en la parte de abajo o en los aros de las llantas Todo va igual porque yo no quiero traer las luces prendidas todo el tiempo Si quieres las puedes conectar a las luces de los cuartos Buscas ahí con un probador y el cable que haga que encienda pues se lo conecta Obviamente pues estos traer ya prendidos para que encienda los cuartos Mi idea es traerlo independiente La intención de mis luces es que solamente sean para eventos, exhibición O si salimos a alguna caravana donde haya que conducir los autos Pues ahí las enciendo En este caso pues como ya saben algunos que siguen el canal Vamos a tener un evento próximamente Y pues estamos preparándonos Estamos en estos días trabajando en lo que es la iluminación LED también de un centro Del mismo club Ayer creo que casi terminamos con lo que era la instalación Hasta aquí Entonces vamos a cortar Güey habla más fuerte porque no vas a escuchar Vamos a cortar aquí Aquí güey Las tijeras Las tijeras No te mueves vato No estás Y aquí vamos a conectar este Aquí Y ese cable blanco lo voy a hacer tan negro para que no se vea fuerte Y lo que sobre de aquí lo vamos a poner aquí Para que ilumine ahí O si güey así Y el cableo va agarra para acá por aquí Para conectarse con aquí El otro Siempre si vamos a ocupar el cable El otro que es más delgadito Nos va a servir para este ¿Cuál cable? El otro que también traje pero que es de un solo de este ¿Por qué? ¿Ya se acabó ese? Yo pienso que no nos va a alcanzar En esta sección que le decimos Así no se debe hacer Así no se debe despegar o pegar las tiras Las partes que grabo las subo más que nada a la página Si ustedes quieren que suba contenido diferente Pues igual comenten Lo que diga la mayoría de los seguidores que tengo De los 30 mil seguidores que tengo No, no es cierto No, no es cierto Gracias por seguir el canal Pues le seguimos subiendo otro contenido De otros autos De otras cosas que hagamos Trato de tener el canal enfocado En lo que es Las modificaciones de la camioneta Hay muchas modificaciones que le he hecho Porque cuando decidí tomar el canal Ya le llevaba avanzado a la camioneta Pues muchas cosas En un lugar también me preguntaron Que hicieron videos de cómo instalar O cambiar los focos principales No se me ha olvidado En unos días más Voy a tomarme el tiempo Para explicarles más o menos Cómo es el cambio Para eso le voy a hablar a un camarada Porque esos tú los cambié yo Me ayudaron a cambiarlo Bueno, espero haber explicado un poco Lo que era la instalación de esos focos Y no te haya dejado más perdido Así que gracias por seguir el canal Cualquier duda Seguimos al pendiente Hasta luego otra vez